También no pierden detalle, aquí le va a pegar el 10, Alexis Vega que mueve el banquito del fotógrafo y dice Prepara el zoom, que hallaba un centro con la derecha, Vega se prepara, dos metros de distancia Allá vendrá Vega, Alexis con el centro, la pelota cierra, ¡el rebate gol! ¡Gol de las Chivas! ¡Gol del Guadalajara! Gol de IT&T, el gol que cambia el juego, llegó Miguel Ponce, el pocho con un cabezazo letal que pone las redes a bailar Explota el estadio Victoria y el grito de Chivas Chivas ¡Ponce! Un hombre de casa, un hombre que ingresa de cambio y que así con el centro de Vega pone el primero para el Guadalajara Y es un gol por la salud, un gol que beneficia con 5 cirugías de paladar rendido a niños de zonas marginadas de nuestro país Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, se los dijimos Era un partido que merecía goles, Guadalajara lo había buscado ¡Las Chivas! ¡Lo han encontrado! A balón parado, ahí están las Chivas aprovechando el error de Chucho López ¡Gol del Guadalajara lo ha gustado! ¡Gol del Guadalajara! ¡Gol del Guadalajara!